Muy buenas tardes amigos. Vamos a esperar un ratito que la gente se conecte. Un saludo muy grande a todos desde Paraguay. Está faltando un minuto para las dos de la tarde. Mientras tanto les cuento que esto es un emprendimiento de Gonzalo Coronel y Natalia Aquino desde Nueva York, pero de Estados Unidos. Le mando un enorme beso. Bueno, vamos a esperar un ratito que la gente se esté conectando para comenzar nuestra clase. Les cuento un poquito. Yo estoy uruguaya, tengo 51 años, 4 hijos. Soy instructora de gimnasia modeladora, aeróbic y zumba. Y para los que me preguntan cómo logro este cuerpito, entreno todos los días. Ahora feliz con ustedes y me cuido en la alimentación. Como poco carbohidrato, como mucha proteína, muy poca sal y mucha agua. Bueno, esperamos unos segunditos más y comenzamos. Muchos saludos para mi amiga Hermelinda Díaz. Encantada de que estemos teniendo ejercicios juntas otra vez. Saludos para Chile. Chile, Estonia Salazar Leiva y la China Vergara. Un saludo muy grande para Chile. Un saludo para Colombia, para Carmen y Lobo, que siempre nos está siguiendo. Y para un de video, para Laura Marisa Rodríguez. Beso enorme para mi querido país. Y bueno, hoy vamos a hacer un poco de cambio para quemar la grasa. Vamos a hacer brazos y vamos a hacer abdomen. Acá hay un entrenamiento programado. Lunes, miércoles y viernes trabajamos piernas. Martes, jueves y sábado vamos a trabajar brazos y abdomen. Y los días domingos vamos a hacer un pequeño descanso activo. O sea, vamos a hacer clases, pero un poquito más, menos fuerte. Un poquito de aeróbico, un poquito de piso, algo tranquilo. Bueno, comenzamos. Pongo música y empezamos. Vamos a empezar con un trotecito. Después de hoy hacemos cardio. Fácil. Abdobe y brazos. Les cuento que me quedaron muy dolidas las piernas de atrás. Comenzamos juntando. Un, dos, tres. Yo feliz en Caracas estaba con ustedes. Siete, ocho, nueve. Brasitos en medio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Brasitos en viva. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Repetimos. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Brasitos en medio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Brasitos en viva. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Nos vamos a ir por el paso doble. Para, atrás, para, punta. Para, atrás, para, punta. Para, atrás, para, punta. Para, atrás, para, punta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Hacemos diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Me quedo. Talón al gusto. Levanto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Meto la panza. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Comenzamos. Fuerza. Enter. Melita Díaz. Baleando dos calos. Un abrazo, mi vida. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. El brazo al medio. Marlita Sanabria. Te quiero mi corazón. Cuarta. Todas también este año para vos. Siete. Ocho. Nueve. La suya viva. Carmen y Lobo. Saludos a Colombia. Chile. Chile. Saratán. Leiva. La China. Vergara. Saludos Chile. Vamos con el doble. Nueve. Dos. Tres. Cuatro. Calentamos. Cinco. Hermoso. Sábado. Gracias por estar conmigo. Siete. Ocho. Nueve. Junta el codo. Uno. Dos. No te preocupes. Si no te sale con el tiempo, te vas a ir. Siento. Vos moviste nomás. Seis. Caminá lo que sea. Siete. Ocho. Nueve. Levanta. Saluda el núcleo. Laura Marisa. Corríguez Uruguay. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nuevo visita. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Otro lado. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Comienza. Gracias a todos. Gracias por seguirme. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Gracias por estar conmigo. Al medio. Gracias por que ya nos estén sola. Tres. Cuatro. Cinco. Porque me han sentido a mi vida. Siete. Ocho. Nueve. Porque me levanto. Preparo la clase para estar con vos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Vamos en doble. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y le agrego el brazito. Dale que podemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si no te sale, no te preocupe. Después, ¿qué va a salir? Ocho. Vos movete. Nueve. Levanta. Talón del brazo. Facilito. Un. Dos. Con ganas. Vendiendo la panza. Con fuerza. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Quedamos de chica. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cinturita. Abajo. Al medio. Uno. Abajo. Al medio. Dos. Abajo. Al medio. Tres. Abajo. Medio. Cuatro. Abajo. Medio. Cinco. Abajo. Medio. Seis. Abajo. Medio. Cienso. Abajo. Medio. Ocho. Abajo. Medio. Nueve. Abajo. Medio. Comienza. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Panza. Panza adentro. Siete. Excelente. Al medio. Punta el codo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. A vida. Un poco de cambio para calentar. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Bajo doble. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Gracias. ¿Cómo vamos? Cinco. Seis. Excelente. Siete. Ocho. Nueve. Le agregó los brazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y la panza. La panza. Adentro. Siete. Ocho. Nueve. Talón al glúteo. Yo después de la clase. Miro me haciendo un mensajito. Porque mientras que hoy estoy haciendo la clase. No puedo. No veo bien. Pero mañana te saludo. Éxame lo comentario. Si mañana te saludo. Pero levantame. Talón al glúteo. Cinco. Seis. Siete. Me tiene la panza. Ocho. Nueve. Amigo rodilla. Un. Dos. Tres. Súo a tu ritmo. Cinco. Pero no me paren. Siete. Ocho. Nueve. Otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y cinturita. Vamos que podemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Y anda con sal. Una vez. Este hombro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Camino. Hacemos una última vez. Si comenzamos con brazos, se acomen. Va. Uno. Dos. ¿Cómo estamos pasando? Yo. Genial. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Al medio. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Abrida. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Paso pobre. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Dos. Para atrás. Tres. Para atrás. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Agrego brazos. Junto en su codo. Un, dos, dos, cinco, tres, cinco, cuatro. No me sale muy corta. Igual la ojo izquierda corta, pero me muevo. Siete. Ocho. Nueve. La dola en el grupo. Este es fácil. Uno. Bien arriba. Con la pata bien adentro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve rodillas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Otro lado. Vea que su chintana voló a hacer toda su familia. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Pintura. Ahí, Lucia, Manuel, apago. Dos. Mucha fuerza que se va a cumplir. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Esa. Vamos a terminar con el calentamiento. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y mueve en tu hombro. Uno. Dos. Alegri en este sábado. Genial. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Excelente. Con ella. La ropa. Traemos como una silla. Le doy tiempo. Es más. Vamos a traer una silla. Y quiero dar un medio pesadito. Este es por ejemplo de cinco kilos. No se necesite. Preparate con arena. No se necesite con arena. Me va a hacer con agua. Aunque lo que me haces, me haces. Esto es un ejercicio que trabaja la parte de espalda. Trabajamos la espalda. Espalda y la tirada. Esta parte va a trabajar así. Espalda derecha. Andoven adentro. Y comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tiempe la panza adentro. Nueve. Diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mueve. Vamos. Diez más. Uno, dos. Tiempe la panza. Cuatro. No me hagas trampa. Tiempe la panza. Tiempe la panza. Seis. Tiempe. Ocho. Nueve. Mueve. Para el tiempeccanito me cambio. porque está sentado, agarramos y uno, a la mitad del hombro, dos, con la venta, cuatro, cinco, seis, ¿por qué trabajo en el brazo? Yo no quiero mantener el brazo, para no tener placidez, porque la puerta para mover el brazo parte de la panza y me ayuda a tener un hijo a dos, cuatro, tenemos que trabajar todo el cuerpo, siete, ocho, nueve, excelente, otro lado, panza derecha, panza adentro, comenzamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, andamos sacando fotos para ver los cambios, nueve, uno, dos, muchas veces no hay la variación en el peso, pero sigue nuestro cuerpo, siete, ocho, nueve, último pie, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambio, como les decía el momento, acá hay un entrenamiento programado, lunes, viernes, viernes, hacemos viernes, martes, jueves y sábado, hacemos brazos hacia abdomen, y los ombitos, un poco de aire, y ejercicio de ejercicio fácil, siete, ocho, nueve, último pie, nueve, ocho, siete, meteme la panza, ya te dije, cinco, cuatro, tres, dos, uno, excelente, terminamos esta serie, esta primera serie de brazos, le coloco los brazos a la altura del hombro, para dar lo más derecha que puedas, la panza adentro, bajo, uno, trabajo tristos, trabajo abdomen, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la panza adentro, siete, ocho, nueve, nueve, fuerte en el brazo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, muy bien, traigo el agua, el colchoneta, vamos con la primera planza del hombro, cayó para chile, me bajó a la posición plancha, voy a subir y avanzar, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, cinco, ven con la panza, tres, uno, cuatro, uno, 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 seis, uno, uno, ocho, uno, nueve, uno, diez más, uno, uno, dos, uno, tres, uno, cuatro, uno, cinco, uno, diez, uno, diez, uno, ocho, uno, nueve, uno. ¿Cómo vamos? Cinco, seis, ¿cómo va a ser Melita? Uno, porque está de más tarde, dos, para la siguiente ejercicio, tres, cuatro, cinco, la nueva en un casino, Andrésito Viste, seis, siete, ocho, nueve, nueve, excelente, la china barcada de Chile, gracias Chile, mano debajo del sucio, uno, Magdalena, abuelo, Francisco, Laurita López, tres, cuatro, de Gonzalo, con el de Natalia, niño, de Nueva York, que me clave la página, cinco, gracias por eso, estamos acá, dale que poder, siete, ocho, nueve, levántame la cola, nueve, dale diez más, para ser bella, hay que llegar a las estrellas, no, hay que ver estrellas, dos, tres, ¿cómo puedo que la cede? Cuatro, cuatro, cinco, gracias, Natalia, te quiero corazón, este es tu año, vamos a lograr todo este salida, seis, siete, ocho, nueve, arriba, entran en el agua, gracias por estar ahí, calentamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, braza en medio, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, braza viva, que sigue al cielo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, bajo, doble, para, atrás, bajo, uno, para, atrás, bajo, dos, para, atrás, bajo, tres, para, bajo, cuatro, para, cinco, para, atrás, seis, para, atrás, siete, para, atrás, ocho, nueve, le pongo los brazitos, le pongo alegría, este sábado, dos, saludos, Argentina, México, cinco, Uruguay, Colombia, Chile, siete, ocho, nueve, a mi admirador de España, que siempre pondré la migotita, dos, tres, cuatro, cinco, seis, levantame el talón al glúteo, no me hagas trampa, me lleve la panza adentro, y ahora subirme la rodilla, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, dale la cintura, ¡vamos! Uno, uno, dejame más tarde en los comentarios, si te gusta la música, porque a mí me encantó este, no la quiero cambiar, cinco, y movete, que está vivo, seis, siete, ocho, nueve, saludos, saludos, perugias, a México, y a toda su familia por su apoyo, y vos, moveme el hombro, cuatro, cinco, seis, ya nos vamos por la botella, si entramos los botellones por lo que tengas, y si no tenés nada, no tenés nada, respiramos, no te me vayas a morir, respiro, nadie, dale por la boca, nadie, dale por la boca, uno, 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 último, traemos la cintura, pataleis, cha-panse, adentro, preparen todo, ¿están en pose? ¿están sexy, chicas? Uno, dos, metame la panza, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dale más, que podés, uno, dos, tres, cuatro cinco, este vos tenés que hacer pero están los quechus y estas botas tres, lo que sea vos tenés que hacer si no agarras un libro una bolsa de amor no sé, lo que tengas en tu casa siete, ocho haz una cuenta, tengo 10 más por las dudas no, me lleve la panda ya te dije cinco, seis siete, ocho nueve, el bocaso del evento gracias Gonzalo Coronel y en mi casino y en el casco de la cita de la cita de la computadora sentado siete, gracias por decir todo esto en las redes sociales y es que me queme la panda, espalda de lucha vamos uno, dos tres, cuatro espalda de lucha tres siete ocho nueve vamos a ver vamos a ver diez más vamos diez más que podemos uno dos ok deje su brazo ya donde llevo un piedra vos seis siete ocho nueve otro lado hay que tener el brazo fuerte nueve vamos a ver espalda de lucha saco bola esto panza y ahí nos vamos cuatro cinco seis siete ocho nueve la mujer es de 50 también podemos tener aquí los cuerpos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez más no me coma mucho pan mirate con los calentratos cinco seis siete ocho nueve sedes me cansó el evento no me mucha agua no me consuma mucha sal tres cuatro cinco tres siete ocho nueve seguimos voy a ver la otra bolita dos y repada cuatro cinco tres siete ocho nueve uno último uno dos tres cuatro cinco tres siete ocho nueve muy bien ocho y repada la silla termino con tríceps apongo las manos para la altura del ombro espada derecha, panza adentro uno dos meto la panza la panza abierta adentro cinco seis siete ocho nueve dale bien aquí podés dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve agua y con choneta se va a hacer la silla o no se tiene que parar golpea y con choneta y vean el ejercicio la ancha el gusarito le dicen a este cinco bajo cinco dos cinco 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 cuatro cinco 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 seis ocho atumirme y se le va a la panza lleva dale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve pierdo de plancha giro de cadera uno dos figura tome de oblico tres dice que me está poniendo al cielo no va a hacer ejercicio seis siete ocho nueve vamos de más dos siete cuatro cinco seis siete ocho nueve con la arriba metemos un poquillo manos debajo del gluco abajo y bien arriba dos tres ¿cómo vamos a hacer ejercicio de la vía? cinco decime más tarde si te buscó la clase siete ocho nueve vamos bien más no podemos uno dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve arriba guita segunda vuelta terminada nos vamos con la tercera ¿cómo vamos? ¿cómo es campeón? ¿me está gustando la clase? ¿qué? 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 me muevo un dos tres qué lindo sábado siete ocho nueve al medio apunta el codo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve a la mitad un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vamos doble uno uno dos tres gracias por estar ahí cuatro gracias por haberme elegido para no dormir la fiesta y hacer el calcito movimos ocho nueve punto abrazito uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve talón al glúcio vamos bien arriba uno y la panza adentro dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vamos a la cinturita uno dos meteme la pancita tres cuatro salud Argentina Chile Perú Bolivia seis México Estados Unidos mi amigo de España siete ocho nueve ya nos vamos con la tercera y una gota de esta primera serie seis siete ocho nueve traemos la ficha traemos los elementos dos pata derecha panza adentro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vamos veinte más veinte media la panza no vea la trampa cuatro para estudiar toda la hora tengo que decir siete ocho nueve la de las mismas que podes dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cambio de elemento lunes miembros y viernes piernas martes jueves y sábado brazos y abdomen y el domingo un poco de aeróbic y de cachito de vuelo siete hay que trabajar todo el cuerpo ocho nueve el último diez y de la patita de pala de picha cinco seis siete ocho nueve otro lado la china mercada doña y de chile saludo colombia colombia viva colombia tres cuatro cinco con la panza adentro siete ocho nueve a mi familia a mi familia de Uruguay laurita diez a mi familia a mi familia Beatriz a mi sobrina Andrea a Verdad a Verdad a Verdad a Verdad a Verdad una abraza enorme cuál fue el ejercicio que más me gustó pero al final ahora no el que está escribiendo ahora es el que no está haciendo ejercicio me quito por morir frente a veras le queme la panza ocho nueve uno dos tres cuatro cinco braza por los corazones pero haceme el ejercicio ocho nueve excelente última ejercicio con la chica ejercicio para el tríceps hoy no hay ningún gato hoy no hay ningún gato bueno espalda derecha para adentro dices fuerza poder uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve da alguien más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez poquito de agua bolsoleta tres ocho un dos tres ocho dos ocho dos ocho dos Natalya por mi modelo de hoy, Natalya, aquí no. Primer ejercicio, cual era A, el gusanito, bien sexy. Arriba, aquí no, bien arriba. Dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete, cinco, ocho, arriba, nueve, vamos, que no va a dar este poder. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, segundo, para la plancha, aquí con la lera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete. Laura, Marisa, conmigo, en este video, gracias por estar ahí. Nueve, y más, uno, la de mi robo, Colombia, con la tarde, iba a Chile, la China Vergara, en Chile también. Nueve, y le va ganando, ocho, nueve, Argentina, Uruguay, México, y arriba de España, mano debajo del flujo, y a vos, que estás ahí. Dos, gracias por estar conmigo, cuatro, cinco. Dos, gracias por estar conmigo, cinco, seis, diez, ocho, nueve. Dos, gracias por estar conmigo, seis, ocho, nueve, excelente, arriba, ya ha llegado a la primera serie, agüita. ¿Cómo va el abdomen? ¿Cómo va el abdomen? Aquí vamos, uno, me muevo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Debrazo a medio, manda adentro, siempre, siempre, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Pasó dónde? Gracias, Hermenita, por estar de nuevo conmigo. Tres, Hermenita, días de mañana, lo que al oso. Tres, ocho, ocho, nueve. Digo que sale el ejercicio, no te preocupes. Vos continúe, vas a aprender. Cuatro, goma, no se hizo en un día. Seis. Dime, teme la panza. Ocho, nueve. Levanto, dame la glútea, perlita, sanabria, te quiero, mi corazón. Bendecido, palo, para vos. Ven, si manuela, pala, curate tan pronto, mi vida, para venir a ser acá conmigo. Vamos, vamos, seis, siete, ocho, nueve. Vamos a esa pintura, dale que podré. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, movemos el hombro y comenzamos a hacer una vuelta de cartillo. Dale ese hombro. Que se van a dar unos caras, vale. Siete, ocho, nueve. Bueno, respiro, voy a morir acá, nariz. Dale por boca. Nariz. Dale por boca. Vamos a sacar la bochecha, la que vos quieras. Voy a dejar por la de arena. Voy a probar por la de arena. Voy a hacer tríceps unilateral. Cada lado separado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y el otro lado. La panza, ya te dije, adentro. Uno, dos, tres. Quiero que te saquen fotos para que veas los cambios. Hombro, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro. A veces no les puedo dar porque estoy ocupando el ejercicio. Siete, ocho, nueve. Hombro, levantamiento lateral. Sí, tenés que tener un lindo hombro. Dos. Las mujeres también podemos tener un lindo brazo. Siete. Ocho. Nueve. Dale diez más que podés. Mete de la panza. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos, diez más. Uno. Dos. Mete de la panzita. Cuatro. Cinco. Me estoy cansando. Siete. Ocho. Nueve. Genial. Ay, mi hombro me vuelve. Última ejercicio de brazo. Víceps unilateral. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Para que nuestro brazo me sea todo plácido. Si sos hombre, comprate una manguerda de cinco kilos. Para hacer los ejercicios con nosotras. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dame, dame balando. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Concho arena. Te cuento que este, estas son planchas invertidas. Tiene mucho trabajo de brazos y abdomen. Así que, meted en boca. Salas. Paso en esta posición. Levanto las piernas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. Ocho. Nueve. Dale y demás. Uno. Con mucha fuerza del brazo. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9. Muy bien. La otra pierna. Muy demandante bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a cambiar para descansar. Manos bajos del glúteo. Vamos hacia el que quiera. 1, 2, 3, 4. Una para abajo y una para abajo. 6, 7, 8, 9. Vamos 20 más. Vamos a poder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las últimas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Ahora partiendo en esta posición. Yo sé que canta. ¿Qué estoy haciendo? Yo sé que canta. Pero ¿qué tenemos que hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Levante y demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La otra pierna. Plancha y pierna. 1, 2, 3, 4. Agarra excelente ejercicio. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Aviva! Agua. Descanso. Te estoy eligiendo los mejores ejercicios. No te estoy haciendo hacer cualquier cosa. Yo sé que es difícil porque lo hago con vos, pero son los mejores. Caminame. Toma agua. Tomame agua. Mucha agua. No Coca-Cola. Agua. Coca-Cola no. Pan no. ¿Cómo va la pancita? Ya está quedando como la vida. 1, 2, alegría. 7, 8, 9. Gracias al medio. ¿Cómo estoy? ¡Feliz! ¡Feliz, feliz, 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 nächsten, poco! ¡Feliz! ¡Gracias, gracias! ¡Arriba, allá! dos, tres, cuatro cinco, seis, diecin nueve, paso doble gracias Perú, Perú conmigo de su final y toda su familia cuatro cinco seis, gracias por elegirme gracias por estar aquí conmigo gracias por hacerme divertido, por darme sentido a mi vida cuatro, cinco hasta decir, sí, pero ya voy a salir Siete Ocho Nueve Calón al grullo ahora ¡Va! Uno Bien arriba Con la palcita adentro Tres Cuatro Cinco Y mañana Mañana hacemos ejercicio Porque mañana cuando más comemos Nos hacemos ejercicio Siete Ocho Nueve Dale esa pintura Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Vamos del ombro! Uno Hermoso cábalo Dos Tres Gracias por la flor que me mandaron Siete Ocho Nueve Respira y botella Nariz Sale por boca Nariz Sale por boca Último La botellita Recordá que tenés que agua y la arena tenés que quemar Póntate con la que mejor te pareja Y tenés que fuerzas de colar en la que más con agua Si no puedes hacer con un instrumento igual también Tras Tris Unilateral Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos bien más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Genial Vamos por el ombro Levantamiento lateral Cojo la panza adentro Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bíceps unilateral De un lado Uno Dos Tres Tiempo con la panza adentro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos bien más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Agua y al piso Conchoneta Plankas Invertidas Yo sé que es difícil A mí también me duele Pero después no van a quedar los resultados De la posición estirada Me preparo Mi camisa La camisa Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dale diez más Poder Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres Abajo Preparo Otra pierna Descanso Tres Uno Dos Tres Cuatro Nos vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Diez Dos Nueve Dale Debajo Uno Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Seis Seis Me apuesto Manos debajo del músico Para descansar Si quiera Una pierna La otra abajo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Veinte más Mira Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Ocho Nueve Loquísimo Diez Uno Dos Brazos por los corazones Cuatro Cinco Seis Diez Ocho Nueve Recordá que el corazón no se va a abrir el cuerpo Haciendo el ejercicio Caramba Caramba De codo La piernita Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Abajo Abajo Descansamos Cinco Uno Dos Tres Cuatro Vamos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Ocho Nueve Excelente Por Dios Me voy Abuita Segunda vuelta terminada Nos falta la tercera Wow Mortales Esa Tres Mortales Vamos a la tomen Vamos a la tomen Para que la proje Aquí voy Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Al medio Junto Codo Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Arriba Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Paso Dobre Uno Dos Que lindo sábado Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Junto Bracito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Talón agrucho Grasas por los corazones Dos Pero háganme el ejercicio Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos Vamos a la cinturita Para tener la cinturita De la cinturita Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y me voy por la cinturita Y me voy por las botellas, nariz, dale por la boca, nariz, dale por la boca. Y nomás me hago las botellas. Como te compré, es que es un entrenamiento programado. Lunes, miércoles y viernes hacemos piernas. Más que jueves y sábados, hacemos brazos y abdomen. Y luego, amigos, vamos a algunos ejercicios y un poco de suelo. Algo más tranquilo para descansar. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Otro lado. Gracias, gracias por haberme elegido. Gracias por estar ahí conmigo. El perdimiento de Gonzalo Coronel y Tatáñez de Nueva York. Están detrás de la computadora ayudándome. Dos, tres, cuatro, cinco, diez, siete, ocho, nueve. Otro. Compártame con tus amigos para poder seguir en las redes porque estamos a prueba. Dale seguir, dale like a la página. Y compartila con quien más fuera para que podamos continuar. Tienes, ocho, nueve. Vamos, cinco más. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Víceps y lateral. Brazos, hielo. Pon el abdomen adentro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Toma un trago de agua con toneta al piso. Gracias, invertidas. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambio de pierna. Descambio. Uno, dos, tres, cuatro. Nos vamos. A mí también me gusta todo el brazo. Tres, cinco, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ocho, siete, tres, cinco, cuatro. Tres, dos, uno. Muy bien. Vamos bajo el truco. Tijeras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. La última pieza es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Excelente. Otra plancha y cartila sobre el codo. De más de la pierna. Uno, dos. Vamos a estar bien nomás. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Otro lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí va. Agua. Segunda vuelta terminada. La tercera la vamos a estar cortita porque se nos fue la hora. Está muy linda. Fue este sábado que se fue la hora. Sí. Voy a caminar hasta 20 y nos vamos por la tercera boda. Camino, camino. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Caminamos diez más y traigo un botella. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve botellas. Vamos de la vida. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Las ponemos juntas. Las agabamos juntas. Para agabar las juntas no tienen que estar tan llenas porque si no no se pueden agabar. Triste. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Último bíceps junto. Martillo. Uno, banta lento. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos bien más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bolsionetas. Seguimos con las planchas. Por qué es elegir las planchas. Por qué es lo mejor que hay. Lo mejor. Y es en esta posición ahora. Nos vamos al mountain trainer de esta posición. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Dale, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Excelente. La colocada tú para que me veas. Es de la plancha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La panza adentro. Tres. Siete. Tres. Tres. Vale. Tres. Uno. Tres. cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve. Vamos, veinte más. Uno, dos, tres, nueve. Tome con la cola. Mi cuerpo me falta de naranja. Diece, ocho. Y vas a tomar la fiesta que se abre súbita. Y no exagere. Toma mucha agua. Último diez, nueve, ocho, diez, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Amiga, caminame, caminame, no me pares. Agua. Camino, nos faltan dos vueltas, terminamos. Vamos, vos ganas, vos ganas. Camino. Diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Botella, botella, porque te lo termina el sábado. Dale, que podemos. Uno, dos, para tener una linda pantita, un poquito, abrazo. Cuatro, cinco, seis, siete. Dejame de acuerdo, comentario, ¿de qué país sos? Ocho, ¿qué edad tenés? Nueve. ¡Ciepa! Dale, que podés. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Excelente! ¿Y quién nos trae la página? ¿Quién nos trae la página? Gonzalo Boronelli, la raya, aquí no. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya me cansé. Seis, siete, ocho. Me habré cansado de hablar seguramente, ¿no? Uno, tres. ¿Cómo habla esta vieja? No. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Yo soy uruguaya. Dicen, los dos juntos, partillo. Uno, uno, pero vivo en Paraguay. Y paso mucho calor en Paraguay. Y no tengo plaza en Paraguay. ¡Saludos, mi Uruguay, querido! ¡Algún día, si tengo suerte, volveré! Y este, bueno, difícil ya volver, ¿no? Porque ya mi familia se murió. Pero yo soy uruguaya. Amo mi país. Pero vivo en Paraguay. Los paraguayos me tratan muy bien. Pero acá está demasiado calor en Paraguay. Si no tengo la playa, extraño al mar. Y este es tu paisa, el mar. Ocho, nueve. ¡Colchoneta! Y este es uno de mis ejercicios preferidos, porque no me canta tanto tampoco. El mountain driver, escalando la montaña, con la planta adentro. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. No pasa mucho, porque le gana. Nueve, tengo cincuenta y un añitos. Cincuenta y un primavera. Y tengo seis gatos. Tres, siete, ocho, nueve. ¡Gene! 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 Saludame después, Hermes Uno, dos Ay, mi vía, venía a estar conmigo a mi casa, Hermes Cinco, seis, siete, ocho, nueve Yo me voy a la tuya, Hermes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Adiós, viva, Wita, ya solucionó la música, Wita Ahí llegamos con otro mismo Camino veinte, ya hacemos la última vuelta Toma la Wita Última, última vuelta, ¿cómo vamos? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Últimos diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez Disculpenme, me vuelvo loca Uno, dos, tres, cuatro, es la última Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Tenía la botella junta Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Últimos diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Dice, martillo Este es el último de la escuela Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y diez Conchoneta Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Un, dos, tres, tres, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Me coloco la bomba Aflojo el hombro Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Me saco una pierna Recordad darle like, darle seguir, compartir con tus amigos para que podamos seguir en un día Siete, ocho, nueve Otro lado Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dejame en los comentarios lo que quieras Yo te leo en algún momento Nueve, diez Me quedo una pierna Abajo, al medio, cinco Abajo, al medio, dos Abajo, al medio, tres Abajo, al medio, cuatro Abajo, al medio, cinco Abajo, al medio, seis Abajo, al medio, diez Abajo, al medio, ocho Abajo, al medio, nueve Abajo, al medio, nueve Luego mañana Mañana, ¿dónde es la tarde? Mañana, domingo, sí Mañana, domingo, vamos a hacer algo juntos Gracias, muy gracias Hasta mañana